Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Tu dolor, nuestro dolor, somos latidos de tu corazón, provocamos el huracán, danos otra oportunidad. Que cuide y brille el sol que nos está mirando, que cuide y crezca la tierra que estamos sembrando. Lluvia del motor, perdiendo el planeta, un corazón volviendo a la tierra. Lluvia del motor, perdiendo el planeta, un corazón volviendo a la tierra. Si puede. Lluvia del motor, perdiendo el planeta, un corazón volviendo a la tierra. Lluvia del motor, perdiendo el planeta, un corazón volviendo a la tierra. Gracias.